Me está llegando a Tancho, ¿no? ¿No conté esto? Ah, tu madre, ¿no? ¿Qué le mandó? ¿Qué pasó, güey? Ah, yo estoy diciendo que como estábando, güey, me escucho, güey. Ah, tu madre, güey, sí, dime. ¿Cómo está el silencio? Ajá. ¿Cómo está el silencio? Ah, no, güey. ¿Se escucha? No, 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 no. A ver, como ahí está, no hay luz prendida, pues a ver si ahí estábaba, güey, o sea, a ver si ahí estábaba, güey, o sea, a ver si ahí estaba o no. No, es lo que pasa, que él no está, hombre, está en el hospital. Entonces me mandó, me llamó a mí que viniera a ver. Ah, la verdad, sí, sí, güey, porque... Pero ya vamos, ya... Ya vamos, güey. Bien, ya vamos, aquí entraba el portón, aquí el callejón. ¿Cómo estábamos allá? Aquí estábamos, güey, pero no llegué hasta allá, güey. Ah, tú, da miedo, güey. Va a haber mucha mala, güey. Vivo, vivo, vivo. Vamos, sí, güey. Vivo, güey. Bueno, ya es todo, ya llegamos aquí, güey. A ver qué... ¿Qué está pasando, güey? Aquí nos están diciendo que supuestamente que se escuchan los perros ladrar, o no. Sí, güey, que escuchas bien. Sí, güey, chico. ¿Qué está pasando? Ahí, güey. ¡Suscríbete al canal! 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 porque si no puede ser que vaya a controlar otro día no sólo se llevan lo que quieren entonces tenemos que avisarle que metamos solamente que entre nosotros las cosas porque no sea que más noche venga y para hacer que se lleve lo que encuentre porque tal vez sólo vino a dar un vistazo y como muchas hay unas cositas y vez de ahí vino y yo la vuelta ya está atrás y no es este manchal ya 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 entra la mar bueno muchas alemos porque para mi huevo una onda ahí vamos a encontrar a alguien que te cuide también porque es mala onda si vieron a nadie buena onda hola cortemos de aquí continuamos amigos si hay alguna novedad mire quien tiene una piedra quien tiene una piedra nunca fuiste uno voy a escuchar una gran piedra será que no está al lado de atrás a ver porque vamos a ir allá atrás que será que nos estamos bebando yo para los infantos y aguacate aparte que asustan aquí si quieren meter mucha aquí está jodido y más aquí casi casi no hay mucha gente solo los vecinos y ahí pues todo aquí ahora no hay nada un poquito no se ve nada no se mira y aquí no se ve nada aquí aquí dio la vuelta porque aquí mira aquí se puede entrar uno aquí dio la vuelta y luego volvió a entrar aquí hasta una subagua agarró al infeliz no muchachas vamos a cuidar a alguien o no no se que van a hacer pero cuidado porque realmente se pasa se pasa va a aparecer por ahí anda te aseguro se fue a la casa por qué les va a jugar a la casa llámalo por qué se va bueno amigos por acá cualquier cosa nos vamos a estar avisando la situación nos vemos que buena onda órale